¿Podemos mandarle un saludo a nuestro amigo Tagliafico que te mandó la camiseta a través mío? No, no, este tipo de sonido. No, 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 ¿querés que diga la verdad? ¿Querés que diga la verdad? De cómo tuve que ir a buscar la camiseta tuya, pelotudo. Ey, yo le dije... Me mandaste al hotel a las 12 de la noche, el día siguiente a la helada. Y me dijiste a las 12 de la noche que si no ibas se le iban a robar los del hotel. Tuve que cruzarme todo Barcelona para ir a buscar la camiseta. Y viene y me dice, ¿qué le pasa a Martín? Le digo, ¿por qué? ¿Cómo va a creer que nos van a robar la camiseta en el hotel? Dice, he dejado camisetas en mil hoteles, nunca pasó nada. Me mandó a las 12 de la noche en moto. Hasta que pasa, hasta que pasa. O no, estoy bien. Mirá, yo te digo... Aseguro se lo llevaron preso. Este hijo de puta, yo... Un buen amigo, un hermano... Taglia me dice, yo tengo tu camiseta. Y yo le digo, eh, nada, estoy con el Momo, una para el momento. Y sacamos dos, las dos parecidas. Y yo le dije, che, tenemos dos. Lo único, ¿podés ir a buscarlas vos que vivís más cerca? Yo estaba literalmente en Narnia, en Barcelona. Yo me fui a Narnia, literal a Narnia. El problema no era que yo le iba a buscar o no le iba a buscar. El tema es que él quería que vaya a las 12 de la noche. Pero pa, esto... Eran dos camisetas. Esto amerita, esto amerita que vayas literal a caballito. Fui, fui porque, fui porque igual, fui porque bancaste la velada y porque, obviamente, Taglia estuvo ahí, eso. ¿Taglia, toro? Un puto toro. ¿Cómo no vamos a ir? ¿Cómo no vamos a ir? Y bueno, el Momo, yo también en honor a él... Con cariño para Coscu, dices. Sí, con cariño, es increíble. La gente te quiere. Sí, sí, Taglia, es amigo, vamos a hacer stream juntos pronto. Pero a lo que voy es que el Momo es un legendario, porque el Momo no lo dudó, no es que me dijo, uy, mirá, me dijo, de una, ¿cuál es el hotel? Voy en la motito. Y se fue en la motito. Pero después, te tiré, viste, la... Yo un día agarré el caballo blanco y fui a buscar la remera para... Es la verdad también. Y es la verdad. No falta la verdad. No falta la verdad. La falta de caballo blanco en una moto de mierda, 150, en Barcelona a las 12 de la noche.